Bienvenidos a The Todito News, la comunidad de Google Mapsers. ¿Alguna vez te has preguntado cómo se ve tu ciudad desde el espacio? ¿O cómo se ve la casa de tus amigos en otro país? Google Mapsers te permite explorar el mundo de una manera única y emocionante. Únete a nosotros y comparte tus descubrimientos, aprende sobre nuevas culturas y descubre lugares que nunca antes habías imaginado. Inicialmente nuestro contenido estaba enfocado en el entretenimiento, noticias tendencia, deportes, curiosidades y acontecimientos, pero al pasar el tiempo nos hemos desviado del camino para enrutarnos por un sendero bastante interesante, nos enfocamos en la inmensa oportunidad que nos brinda a todos para adquirir conocimiento, cultura y experiencias visuales únicas para todos. Sin moverte de tu sofá. Descubre el mundo desde casa con Google Mapsers en nuestra comunidad. ¿Estás cansado de la rutina diaria y deseas explorar el mundo sin salir de casa? Entonces, únete a nuestra comunidad de Google Mapsers. Nuestro enfoque se centra en la experiencia de la tecnología satelital de Google Mapsers, que nos permite viajar y explorar cualquier rincón del planeta en minutos y sin movernos del sofá. A diferencia de otras aplicaciones de mapas, Google Mapsers te ofrece una experiencia visual única y detallada. Desde imágenes satelitales en alta resolución hasta vistas en 3D, podrás ver cada detalle de cualquier lugar del mundo. Y lo mejor de todo, en nuestra comunidad encontrarás una variedad de contenido fascinante que te llevará en un viaje virtual alrededor del mundo. Desde las maravillas naturales hasta los monumentos históricos, pasando por los lugares más sorprendentes y poco conocidos. Pero eso no es todo. En nuestra comunidad, no solo podrás disfrutar de las vistas impresionantes, sino que también podrás compartir tus propias experiencias y conocimientos. Descubre nuevos lugares gracias a las publicaciones de otros miembros y comparte tus propias aventuras con una comunidad activa y amigable. En resumen, si estás buscando una forma emocionante y única de adquirir conocimiento y explorar el mundo, entonces únete a nuestra comunidad de Google Mapsers. Descubre el mundo desde la comodidad de tu hogar con nosotros. En la actualidad contamos con más de 560 publicaciones desde nuestros inicios el 18 de octubre del año 2022, más de 324.000 visualizaciones al momento de grabar esta presentación, hoy 25 de abril del año 2023, nuestro canal de Todito News evidencia un crecimiento diario en este océano de oportunidades llamado YouTube. Nuestra parrilla de publicaciones cuenta con videos largos, con videos shorts, listas de reproducción y la infaltable e informativa sección de comunidad. Así que, ¿qué estás esperando? Únete a nuestra comunidad hoy mismo y comienza a explorar el mundo con Google Mapsers. ¡Te esperamos! ¡Te invitamos a suscribirte! Activa las notificaciones en la campanita y listo. Exploremos juntos las curiosidades y rincones del mundo con de Todito News y el Street View de Googlers. Activa las notificaciones en la campanita y listo.